En el nombre sea de Dios, señores voy a cantar Los versos de Martín Díaz que no ha podido arreglar Allá en la mesa redonda, comenzaron a pelear Martín le dice a Limón, la noche está muy contraria Abajo hay mucho gobierno, ya están puestas las metrallas Esa noche les peleamos con puras reglamentarias Martín le dice a Limón, con una voz muy ladrina Esta noche nos bajamos a punto de carabina La Virgen de Guadalupe nos servirá de madrina Corre caballo al azar, con esa carga pesada Has podido con el tercio, yo sé que tú no me engañas ¿Qué pensarían los pelones que me iban a faltar mañas? Ya con esa me despido, ya viene alboreando el día Ya no llores madrecita, pronto te haré compañía Así termina el corrido del cristero Martín Díaz